Ayer llamó el joven que te gusta y me dijo estas palabras con voz profunda que en las clases una chica le gusta y de su mente no ha podido arrancarla siente que estén hechos uno para el otro y un solo camino y dos caminantes dijo que te ama con toda su alma que está enamorada y no puede ocultar lo que vive en sus sueños el color de tu mirada que no hay estrella que se te pueda igualar creo que le amo con toda mi alma estoy enamorado y no puedo ocultarlo y el make of my dreams y solo en ello pienso pero te voy a entregar mi corazón no sé si es amor amor cual es tu consejo de sus intenciones pues mi temor es que sea un falso amor creo que te ama con toda su alma que está enamorada y no puede ocultar lo que vive en sus sueños el color de tu mirada que no hay estrella que se te pueda igualar creo que le amo con toda mi alma estoy enamorado y no puedo ocultarlo y el make of my dreams y solo en ello pienso pero te voy a entregar mi corazón no sé si es amor creo que te ama con toda su alma que está enamorada y no puede ocultar lo que vive en sus sueños el color de tu mirada que no hay estrella que se te pueda igualar yo creo que le amo con toda mi alma estoy enamorado y no puedo ocultarlo en olvidar mis sueños y solo en ello pienso pero te voy a entregar mi corazón no sé si es amor amor oh 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 tau oh 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 Ya no, no. I just looked at it and I'm like, aww man! Ca, ca, ca. ¡Que voy bien! ¡Que voy bien! jajaja